Como andan hoy es un día muy, pero muy especial, porque siempre quise conocer este lugar, se llama El Paraíso de los Animales, queda el General Rodríguez, y hay 800 animales de todas las especies rescatados. ...los animalitos y todo lo más lindo de esta nota de hoy, pero vamos a lo importante que tengo tu atención. Este lugar también está construyendo un hospital para animales, ¿es así? Sí, un hospital veterinario. Por ejemplo, acá sería... La parte de quirófanos, esta sería la parte de quirófanos. Sí. Vamos por acá. Y, por favor, necesitamos de tu ayuda, si no es la tuya, la de algún conocido, es importantísimo que compartas esta historia, porque acá en este predio de General Rodríguez necesitan ayuda como para terminar este hospital que va a ayudar a muchísimos animales de la zona. Sí, la idea es hacer campañas de vacunación, castraciones a bajo costo para los animales de la zona y contar nosotros con un profesional veterinario, uno o más, en el predio, que nos permita atender a los más de 800 animales. Así que es un desafío, necesitamos mucha ayuda. Esto se pudo hacer gracias a la donación de personas, a nuestro programa de Madrinas y de Padrinos, que les agradecemos muchísimo porque son los que siempre nos acompañan. Así que, bueno, vamos a mostrar un poquito alrededor y de qué se trata. Este es uno de los consultorios, por ejemplo. ¿Y este de dónde salió tan simpático, Rasta? ¿De dónde lo...? Todos ellos son rescatados del matadero. O de personas que o los han comprado o se los han regalado. Y, bueno, lógicamente no lo pueden tener en su casa. Sí, 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 sí. Y vinieron al paraíso. Sí, se venden en el matadero, por supuesto. Es más, si vos vas por acá, porque a la lectora dice chivitos, cerdos... ¿De todo el predio? No, no, los más viejos entre las cabras. Ah. O sea, ella está grande. ¿Cuánto tiempo vive una cabra? Puede llegar... O sea, lo que pasa es que, como son... Estos son todos animales de consumo, entonces, ya con que pasen los cinco años, se significa una sobrevida acá. Ah. Para la industria. Para la industria, sí, 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 sí. En realidad, ellos en libertad viven 20 años. 20 años, claro. ¿Y más? Sí, no, hoy en día son... Claro. Hechos para matar. Claro, claro. Esto es formativo. Hechos para matar o hechos para productos refinados, digamos. Todo lo que tiene grasa animal, ¿de dónde sale? La comida para mascotas, ¿de dónde sale? ¿La comida para mascotas? La comida para mascotas tiene componente animal también. Salvo las que son veganas, el resto tiene componente animal. Un gran porcentaje de soja que se produce en el país es para alimentación. Lo que es esta imagen. ¿La encontraron en la ruta con la pata? Con la pata, prácticamente con un tajo en una pata. Hola, Lila. Prácticamente... Hola, mi amor. Mira cómo hace. Y acá está. Y ahora duerme con Armando. Ah, bueno. Mirá tu suerte, Lila. Es simpático. Mirá cómo viene. Ah, no, él no camina así, casi no camina, porque tenía sobrepeso. Esto es un cariñoso. Mirá, Ulises. ¿Cuánto tiempo vive un chancho? ¿Cuánto vive? Ay, no me quiero... No sé. Es blanchita. No es gallina o pato, pero viene. ¡Viene, viene, 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 viene! Sí. Sí, es así. Ah, ¿es normal? Eh, levanta, levanta, se levanta. Más arriba. Levanta, se levanta. Levanta los brazos, May. Eso, ahí. Tira, tira para afuera. Y esta leche es leche... Leche de vaca. Leche de vaca. No importa, porque tiene leche de vaca... ¿Y todo esto se toma? No, no. Imprimiendo. Sí, pero ahora está tirando ya el lacho. Este me despido. Tengo muchas más historias para contarte, pero... No quiero que se te haga largo ni a vos ni a mí, así que te lo voy a ir contando a lo largo de los días. Ya sabes, cualquier cosa, ayudar al paraíso de los...